¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un campeonato de Forza Horizon 2 Y hoy nos encontramos en el DLC de Fast and Furious que pudimos probar hace unos días Y mucha gente me decía que continuase subiendo al canal Y yo encantado principalmente porque sabéis que los juegos del género de conducción siempre me han gustado Por ello vamos a continuar con este fantástico DLC Que por cierto para aquellos que no lo sepan es completamente gratuito Hasta una fecha que no sé si es el 10, el 11 o el 12 de abril Pero bueno, cogemos el coche de Toretto Y digamos que la misión principal de este DLC sería conseguir los coches más significativos Un total de 10 de la película Así que vamos a ir para allá, ya sabéis que en el primer episodio que subí yo Pues digamos que conseguimos el Toyota Y posteriormente en el canal de Willy, creo que conseguimos dos o tres más Bueno, estamos aquí, venga Y vamos directamente, madre mía como suena el motor Hacia, hacia la siguiente misión que sería esta que nos indican en el minimapa Quiero aprovechar para comentar que tranquilos que otras series como por ejemplo Dragon Ball O los Sims no se han quedado pues anuladas ni mucho menos Simplemente que en Dragon Ball aquellos que sigan la serie sabrán Que necesitamos subir de nivel para el siguiente combate porque es de los más complicadillos Y aquellos que están viendo la serie de los Sims Pues estoy intentando aprender todo lo necesario Para que en el siguiente capítulo podamos Uy, está empezando a llover Podamos intentar conseguir tener nuestro propio negocio Vale, cuidadito Muy bien, nos piñamos Es que son muchos caballos, Toretto No, no, muchas veces dices Ostras, Toretto ¿Cómo manejas tantos caballos? Es muy complicado Es muy complicado Giramos a la derecha Y aquí supuestamente Ah, no, no, un poquito más adelante Tendríamos la misión De verdad que este DLC me ha gustado bastante Y me alegra que a vosotros también Hombre, Willy, compañero ¿Qué tal? Y se choca el tío Y que gol, que te enchufo Vale, con cariño, ¿eh? Entramos al evento Perfecto Uh, uh, uh Y podemos elegir un vehículo Mmm Me voy a quedar con el coche de Toretto, ¿no? Que es el típico El Toyota también es bastante potente Pero este tiene más velocidad Y como que Tiene como más potencia Más energía, ¿no? A mí me gusta un coche Que digas Este coche tiene personalidad Y mmm ¿Sabes? Me gustaría tener un coche así a mí Hombre, igual no Porque suena mucho Vale, vale Seleccionamos el evento La dificultad sigue exactamente Como lo dejamos Es decir, sin tocar nada en absoluto Y tenemos nitro Importante Vale, vale, vale Diréis, ¿por qué conduces así? Bueno, pues La primera la voy a conducir así Y si veo que pillamos Cambiamos la cámara Ahí estamos Muchas gracias, margete Venga, deprisa Alexby 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 Hijo de su madre, chaval Vale, vale, vale Vale, vale Ay, qué curvita hemos tomado Pillamos tiempo bueno Madre mía, madre mía Torejeta ¿Sabes? Uh, chaval Me voy a quedarme sin pelo Solo para conducir un coche de estos Uh, buah, chaval Si, si Me dicen que vean este coche Me, me, me Me afeito toda la cabeza Eh, verde, verde Si me vean lo de a todo gas Si, si Eh Si me dais el coche Me afeito la cabeza ¿Sabes? Durante todo un año Madre mía Iría yo con este coche Buah Por la calle de Los Ángeles O por España Uh Cuando vaya a España Me lo llevo Diréis ¿Por dónde? Pues este coche puede ir Por el mar tranquilamente Porque vamos Vale, frenamos un poquito Ahí lo llevas Conducción perfecta Le damos fuerte Frenamos Curva Vamos Madre mía No sé ni para dónde Tengo que ir ahora Según esto Una cosa muy extraña Hace aquí Vale, 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 vale Aguantamos, aguantamos Mantenemos Vamos Uh, chaval Por Dios Con funciona esto Vamos Toretto Ya me siento dentro Del coche Uh Claro que voy por delante Claro que voy por delante Disculpadme si a veces Estoy más callado Vamos Es que flipas Flipas Cómo conduzco esto Madre mía Del amor hermoso Como me piñe flipa Oh, que me piño Oh, chaval Usamos el nitro Oh, chaval Qué bonito Me ha quedado eso Vale, 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 vale Oh, moreno Esto me ha costado Ya ha gastado el nitro Ya ha gastado el nitro Ahí ya Hemos hecho La locura Si no usaba ahí el nitro Me piñaba He cogido la curva demasiado veloz Y he usado el nitro Para frenar Oh, ahí estamos Poquito a poquito Arbustito Y llegamos a la meta En brevas No, no, no Que estos son variabó A 74% Llegamos Llegamos Chaval, de verdad Os digo en serio Que me encanta este coche Coche que me gustaría tener Pues sería este uno de ellos El Mustang también me gusta mucho Pero fijaos que Lo he estado probando el Mustang aquí O en Los Ángeles Y no me ha gustado Es decir Está guay como coche De verdad os lo digo Que es el típico coche que dices Ostras, mola Pero se ve muy poco Estás como muy sentado abajo Y es como demasiado tocho el coche Os lo digo Mola por el tema del motor y tal Pero ya está Olvidado No es el típico coche que tendría yo Para salir a comprar el Mustang Y cosas por el estilo Que muchas veces Los coches estos Parecen que dices Ostras, me encantaría tener un coche así ¿Tú dónde te metes con un coche de estos? Vamos ahí En Madrid Por ejemplo Yo que estoy acostumbrado a vivir en Madrid Yo con este coche no podría Salgo a la calle con este coche Y me miran todos los vecinos diciendo Este chico es tonto ¿Dónde va con este coche? O sea, consume más Que tiene otra cosa Vale Y el Nissan Lo acabamos de conseguir Creo, ¿no? No, gracias Creo que acabamos de conseguir el Nissan Vuelve con él al garaje Sí, 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 sí Y tenemos que volver con él al garaje No sé si lo tendré directamente Y me habrán quitado el Mustang Bueno, es un Mustang Es un Chevrolet, creo Es que yo para los temas de los coches Es decir, me sé cuatro modelos Pero bueno Venga Hay un coche Hay un coche Madre mía ¿Cómo se ve esto por dentro, niño? Hay un coche Uy, 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 qué he hecho Que me gusta mucho ¿Qué sería el...? ¿Cuál era? Ah, sí El BMW i8 No sé si os suena El BMW i8 me gustaría En un futuro, ¿sabes? Ojalá pudiese llegar a comprármelo Pero estaría súper chulo Lo que pasa es que pasaría Como un Mustang o cualquiera de estos Es decir Son coches Que flipas Eso no lo puedes llevar a ningún lado Si no eres en plan típico millonario Futbolista O algo por el estilo Porque tengo... Bueno, para comprar un coche de esos Tendría que ser de segunda mano Lo bueno de esos coches Por ejemplo, el i8 Que es de BMW Madre mía Espacio patrocinado Si me dan un BMW Mañana me hago un BMW No, pero bueno El caso es que Ese tipo de coches Me gusta también porque Son eléctricos Pero puedes cambiar Es como una especie de híbrido, ¿no? Es eléctrico Y también lo puedes O poner a gasolina Cuando se te antoje Te tiene un nombre eso exactamente No sé cómo se llama Pero bueno Vamos a conducir por aquí De esta forma Y frenamos Vale Estamos en el garaje Hombre El Nissan este está muy chulo Además que Creo que es de la película Si no me equivoco Cuando No voy a hacer spoiler Pero hay una parte de la peli Donde sale ese Nissan Creo, creo Igual ahora me equivoco Pero es el mismo color Y todo Además que no se pueden cambiar Los colores Por cierto Bueno, me callo No sabes lo que es la velocidad Hasta que no te subes a uno Ajá Un logro Aquí te damos un montón de logros Por cierto Y a coches adquiridos Cuatro de diez Cuatro de diez En el canal de Willy Conseguimos dos En el mío Uno Y este que acabamos de conseguir Ahora Oye, pues vamos avanzando Bastante Con la tontería Ajá Y voy a montar Voy a llevar este coche No puedo cambiar el color Y lo que os quería contar Es que Hay algo que tal vez Le achaco a este DLC Que no me termine de gustar Y es que No es un DLC Que esté integrado En el propio juego de Forza Creo que todo el mundo Aún no teniendo el Forza Se puede bajar el DLC No estoy seguro Vale No estoy seguro Pero el caso Que Que lo que no me termine de llamar Yo me hubiese gustado Casi más Que esto fuese En plan Aquí creo que puedo conseguir El siguiente coche Consigue El Cuda Sí Vale Perfecto Y algo que me hubiese gustado Que igual Estoy equivocado Y se puede hacer directamente No puedo hacer Directo No Vale Y sería El El poder Digamos Jugar con los coches estos Dentro del propio Forza ¿Sabéis? No sé si luego se puede De algún modo exportar Los coches Que vayamos consiguiendo aquí Igual sí Lo han hecho Contra patil No tengo ni idea Venga Vamos de prisita Hijo de la velocidad Chaval Me llamaban Vamos No puedo meter nitro Esto me fastidia Es decir Uy va Me hubiese gustado Poder meter nitro Directamente En cualquier situación No que solo sea En competición Yeah Vale Madre mía Madre mía ¿Cuánto alcanzamos? Vamos los 300 Dios mío Chaval Frenamos Aceleramos Para aquellos que tengan forza Sabrán que es complicado En este juego Muchas veces El control Uy Si me pongo Que le eche Que le eche Pues ala Sin frenar El controlar El controlar El vehículo Eh Sí, sí Por ahí Por ahí Vale, vale El controlar El vehículo Con mucha velocidad Que no es el típico juego De Wee De arcade Vamos Vamos Ahí Casi se me pide el coche Y se nota Se nota De verdad que Forza Así que es un juego Que me ha gustado Bastante De cara a los últimos Que han salido Hay otro Que no he llegado A probar Y algunos me decían Porque sabéis Que me gusta bastante Este tipo de juegos Que era el de El de Play 4 El que es exclusivo De Play 4 Que era el Drive Club Sí Drive Club Llámalo como quieras Y lo tengo Lo tengo aquí De hecho Cuando me compré Os acordáis Que me perdieron La maleta en España Pues cuando me perdieron La maleta en España Fui a comprar La consola nueva Porque no me quedaba otra Que si no No podía subir vídeos Wee Wee Perfecto Y Compré el pack Con el Drive Club Y la tengo aquí Pero no No lo he llegado a instalar Si alguna vez Quereis Que juegue Alguna Marito coche Pero no vale Para este evento Y si te montas En el adecuado Vale Nos montamos En el adecuado Perfecto Y si queréis Alguna vez lo suba Yo encantado De verdad Y aquí lo tengo Esto me lo podéis En los comentarios Aunque de momento Me gustaría seguir Con este Porque me Me ha llamado la atención Vaya Así que esto Será un paseo Por el parque El objetivo Consiste en romper Tantos carteles Como sea posible Hazte cargo Vale Nos tenemos que cargar Todos los carteles Que vayamos viendo ¿No? Vale Pues esto ¡Cien carteles! Hombre Aquí igual Se les ha ido Un poquito La olla ¿No? Vale No, no No se les ha ido La olla Cien carteles Se puede Se puede Se puede Vamos No hay que seguir Ningún tipo de patrón Así que En teoría Yo elijo Por donde ir Vamos ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? 16 solo Uy, 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 uy Esto igual lo veo Un pelín complicadillo ¿Eh? Llamadme loco Madre mía De amor hermoso Vale Por ahí al fondo Estoy haciendo como un círculo Ahí estamos Creo que vamos bien Madre mía De amor hermoso Uy, chaval Oye, este coche Nunca he conducido Bueno, sí, he conducido un 4x4 Que sería el de mi padre Pero ya está Es decir No he conducido Ningún otro coche de este estilo Y no me gustan los 4x4 Uy, madre mía Ese giro O sea, ahí quedan locos No me gustan demasiado los 4x4 Porque estás como muy elevado Sobre, sobre los demás coches Casi me gusta más la conducción deportiva Diréis ¿Has conducido varios deportivos? Sí, la verdad que sí Vale Cuidado aquí a la izquierda Porque me gusta mucho conducir Vamos, vamos, vamos Todo esto no cuenta Pero tiro todos los conos Que estoy muy loco Ahora aquí a la izquierda Uy, esta curvita Como la hemos cogido Y tiramos esto Venga Vamos a pasar por aquí dentro Aquí tenemos otros 3 Vale Aquí tenemos otros cuantos Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora Aquí tengo más Uy, uy, uy Esto ni he hecho apuesta, eh Parece que, 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 que Que estaba diseñado Vaya por Dios Me he metido por donde no es A ver como giramos aquí Sin que Ahí lo llevas 96 Un minuto me Buah, chaval Esto está más que he conseguido, eh Tú ves aquí va a ser más complicado Pero mira Hemos hecho bien el circuitito Ala Suelen ser como dos partes Para conseguir cada uno de los coches Y está también chulo Porque hubo uno Que jugamos en el canal de Willy Donde teníamos que ganar un helicóptero Entonces no siempre solo es Como estáis viendo Pues Uy, tío Como mola el interior, ¿no? No siempre es solo Limitarnos Pues Vamos a ver donde vamos Limitarnos a A hacer lo básico Que sería Una competición simple Y ya, ¿no? Así que venga De prisa Vamos a meter aquí Ya veréis, ya veréis Esto va a ser Llegar al momento, eh Super velocidad Madre mía Buah Que bonito Se ve todo Frenamos Siempre os digo lo siguiente Y es que si podéis poner este tipo de videojuegos A 1080 Porque la conexión os dé Yo siempre digo lo del 1080 Porque Soy de los primeros Que piensa Que Es decir Por pereza Nunca los pongo los videos a 1080 Y es verdad Es decir Digo, bueno Que se ponga en 720 O lo que sea Y tiradnos Pero Si que se da la diferencia Por dos clics Que viene a ser un clic En la cosita esta Diréis ¿Te van a pagar más? Pues no No me van a pagar más Porque lo pongas en 1080 Ni tonterías varias Que hay mucha gente Que se me pierda la pinza Y yo he leído comentarios De todo tipo ¿Sabes? En plan Dicen lo de 1080 ¿Por qué te van a pagar más? Porque se ponen Claro, hijo mío Es decir Por la calidad Vale, eh De verdad Venga Avanzamos deprisa Uepale Vamos, vamos, vamos Vamos A toda leche Y luego por allí A la izquierda A 400 metros A 400 metros Vale Vale, deprisa Ahí lo llevas Buah, chaval En verdad me gustaría conducir así A ver No tal Pero Estaría muy chulo Yo no sé Como se ha asapañado Willy y todo el mundo Para hablarme Os lo digo en serio Un día voy a grabar un vídeo De mi día a día Y vais a Voy a decir Mucha gente también me dice Graba tu día a día De verdad que Que la gente se piensa Que la vida de YouTube Es como en plan de Super fiestas Y tal Te levantas Es decir Yo me levanto Para que os hagáis idea Y que penséis aquí Que esto es Golgorio Te levantas Y yo al menos Desayuno Me ducho Uy, pared Ahí estamos Me voy al gimnasio Mientras está subiendo un vídeo Vengo del gimnasio Grabo un vídeo Subo ese vídeo Me voy a comer Vuelvo Grabo el del siguiente día Y así sucesivamente Y por la tarde Antes de cenar Grabo otro más Y dejo subiendo O intento grabar O adelantar alguno Y así todos 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 los días Así que no tiene más misterio Lo único que Sí que es cierto Que siempre que me pongo a grabar O digo en serio O digo en serio Que Luzu Eh Willy Todo el mundo Todo el mundo Me empieza a hablar Por Skype Por Whatsapp Que si giro a la derecha Calla ya hombre Venga, 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 venga Y estamos aquí Oye En un momentito En un momentito Niño Frenamos Ya lo sé que he llegado Venga Ahí lo llevamos Chulo Por cierto A ver aquí tenemos dos Y me llama más la atención Este Un segundo Que Están poniendo aquí el Skype Disculpadme Que esto no lo suelo hacer Durante un vídeo Ocupado Vale Ya está Ok No sé que ha pasado También con la última Actualización de Skype Y se le pira la pinza Y se pone inconectado Y luego en No sé Es muy extraño Siempre lo tengo No disponible Para que no molesten Y suena Tweetit Tweetit Igual no lo habéis escuchado Porque está un poquito Alejado del micro Pero bueno Vale Esto es lo que peor Probablemente se me dé Progreso general 40% Se me dan muy mal Las conducciones De campo otra vez Veremos que tal Esperamos Cambiamos de cámara Si queréis Vale Ahí estamos Fuu Y nos concentramos Tenemos a Frank Aquí delante Ah bueno Por cierto Para la gente que me decía Que si estoy jugando contra Es que Ya también entiendo Que hay gente que no conoce Todos los juegos Este juego No es que esté jugando Contra Frank Y contra Will Sino que Su personaje Si les tengo agregados O lo que sea Pues aparece Vale Entonces siempre Pues aparece algún Que otro amigo Que tengo agregado O gente que tenía Conectada hace tiempo Pues los tengo ahí Me cago en chaval Vale Ok Aceleramos Aquí me puedo meter Por medio Por medio Vamos ahí ¿Lo veis? Esto se me da muy mal Sí que voy primero Pero esta vez Voy mucho más justo Que una competición Normalía Vamos Ahí estamos Y aceleramos Ahí sí que he cogido Bastante tiempo A mis oponentes Los árboles Y los árboles Oh El golf El golf Sería uno de los deportes Que nunca he jugado Y me gustaría jugarlo Que pasa que creo que es súper caro Por aquí a la derecha Si me gustaría alguna vez Cumbia Me han grabado un clip de juego O jugar al golf Si alguien me invita ¿Os imagináis? Es decir Yo creo que Seguro que hay Gente que me ve Que sus padres sean Imaginamos Que me veo Un padre De un hijo Bueno Me ve El padre del hijo Bueno Me ve el hijo Y el padre Es no millonario Sino billonario ¿Sabes? O multibillonario No sé si existe eso Y dice Oh pues mira Si al chaval le apetece un coche Yo voy a comprar Y guau Chaval Yo cogí Y guau Le hago un beso en la frente Y yo digo ¡Madre mía! Vamos con el cochecito Vale Pero aquí a la derecha En verdad tampoco Es necesario un coche Al cien por cien Ya os digo Que yo para la vida Que hago Un coche No es muy necesario Vale Por ahí a la izquierda Aunque seguramente Lo necesite Porque una temporada Tengo que estar En España Unos días Y demás No unos días O igual Un mes o por ahí Más o menos Una temporadita Tengo que estar Por unas cosas Que estamos preparando Will y yo Que ya os hemos comentado Alguna vez Y sí que Igual necesito coches No lo sé Pero vamos A la meta Madre mía Madre mía Madre mía ¡Uy! ¿Cómo que tengo un mando asociado? Que sí, que sí, que sí Que tengo un mando asociado Leches Vale, perfecto Hemos quedado los primeros Y continuamos Así se hace Eso era justo Lo que quería Bueno, pues mira Otra ganada Playmode Kuda He adquirido ese coche No, gracias Pues un nuevo vehículo Para nuestra colección Un total de 5 Creo que llevamos Ahora mismo Tendríamos el 50% Del DLC completado Supuestamente sería algo así Pues ya os digo Es decir Si alguna meta Un cochecillo No sé Aunque yo siempre soy De comprarlo de segunda mano Hay una tontería Y esto es cierto Que mi padre era muy magnético De que ¡Uuuh! ¡Ey! ¿Por qué no visitas el Forza Hub? ¿Podrás acceder a los premios de Forza Y enterarte de las últimas noticias? No, no, gracias No Bueno Lo encontrarás en el menú de pausa Muchas gracias Májese Bueno El caso que mi padre era muy magnético Yo cuento mi vida Mientras jugamos Y siempre me ha gustado Pues que Es decir Prefería pagar un poco más Y tener el coche El coche nuevo ¿No? Y yo Soy de los que piensan Que eso es una tontería Como la casa Es decir Yo prefiero pagar Pues si un coche le cuesta 20.000 euros No sé qué coche puede ser En cualquier caso Un coche carillo 20.000 30.000 euros Pues Es un coche caro Sería un BMW o algo así Pero bueno Un coche de ese estilo Casi que prefiero pagar 5.000 o 6.000 menos Y tenerlo de segunda mano Con pocos kilómetros Es que a mí me da igual Que igual a nuevo O sea Pues mi padre era muy Tocanalices con eso Y yo me cabreaba Digo tío ¿Para qué te vas a gastar? Su dinero Evidentemente Haga lo que quiera Pero ¿Para qué te vas a gastar Un dinero? Que no sé No lo veo necesario De hecho Cuando compró Un Ford Mondeo Yo con mi padre Ha tenido Un Ford Un Toledo Un sea Toledo Creo que era No me acuerdo Un Ford Mondeo Un Ford Fiesta Que de hecho Seguimos teniendo Pero luego se compró Otro Ford Mondeo Y luego Otro Ford Fiesta Vendió el Fiesta Y se compró otro Fiesta Que es el que tenemos ahora Y luego vendió el Mondeo Y se compró El 4x4 ese Para la jubilación Vale Ahora Vamos a irnos Directamente Al garaje Creo que es ¿No? Imagino que será el garaje Yo aquí Me he despistado Estaba hablando de eso Pero bueno Serían los coches Que he estado No he conducido ninguno Más que el Fiesta Para aprender a conducir Cosa que me daba un miedo tremendo Por si me veía la policía Uy esto Vale Y entramos Al garaje Y luego el Mondeo Y no me gustaba nada El Ford Mondeo No me gusta nada Os voy comentando aquí Porque somos aquí Porque somos aquí Estamos hablando de coches Soy un tipo Formondeo del año De la pera El Plymouth Cuda Un clásico Con todas las letras Lo grito 250 metros Y sinceramente Creo que es El juego Donde más logros te dan Si a alguien le gustan Los logros de Xbox Sin duda Que se baje el DLC Porque Más simple que aquí Ninguno Vale Montar en coche No No me gusta este coche Para montarlo Me gusta El de Toretto Así que volvemos Al de Toretto Y luego ya Si nos dicen Que podemos Bueno Que tenemos que montarnos En el nuevo Para continuar Perfecto Voy a competir Una vez más Y ahí lo vamos a dejar Vale De hecho hay dos nuevas Esto será Campo a través Probablemente No No tiene pinta Y con esto Conseguimos el McLaren Uuu Wow Wow Eso me llama Más la atención Que ha pasado aquí Vale Madre mía Que poderío De coche Es que esto se va Madre mía Esto te gasta en neumáticos Que flipas Oye Estamos conduciendo Bastante bien Y tenéis que admitir Muchas gracias Like favorito Me suscribo Vale Porque no estaba suscrito Porque no tenía en cuenta Vale Vale Venga De prisa Seguimos avanzando De broma Yo siempre os digo Que hay mucha gente Que Ostras Pedrín Hijo de su tía Que ve mis vídeos Y no está suscrito Y dice Yo no puedo dar like Pero veo tu vídeo Que no pasa nada Es decir Que yo siempre digo Que si por algún motivo Podéis dar me gusta Porque os ha gustado el vídeo Y tal Y estáis con la cuenta Loggeado Bien Si no Pues no pasa nada Leches Vale Seguimos avanzando Siempre se agradece Como siempre digo Pero yo entiendo Que mucha gente De la que me siguen No O muchas veces Se le pira la pinza Y no le da Porque a mi me pasaba También cuando veía vídeos Vale 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 De forma más frecuente Y yo es que ahora mismo Los pocos vídeos Que puedo ver Son de mis compañeros Y la gran mayoría Pues salgo muchas veces En ellos Y ya sé Lo que va a pasar Entonces Como Bueno Si acaso Alguna vez Que me lo vuelva a ver O Simplemente Bueno Lo mío Si que me lo Diréis Es un tanto extraño Pero lo mío Me lo veo Para sacarle Mogollón de fallos Porque muchas veces Hay palabras Que Menciono Porque sabéis que comento Muchas cosas Hablo de muchos temas Y Y hay algo que Cometo fallos Y es a la hora de De usar Las mismas expresiones De forma Constante Usamos este coche Que nos lo obligan a hacerlo Entonces siempre intento Ver cuáles son esas palabras Para modificarlas Por una Con un sinónimo Parecido De hecho muchas veces Las apunto Y Y si voy a decir Muchas veces Pues de hecho Pasa esto Pues En vez de decir De hecho Pues seguramente No sé Cómo explicarlo Pero Bueno Pues lo vas a ver De cerca Porque vas a competir Contra uno Coche o nada No la cagues Uh Coche o nada No sé dónde está El McLaren este Aunque he visto Un Aston Martin El Aston Martin Me gusta Uy Como sale este coche El Aston Martin Me gusta mucho Lo siento Frank Compañero Carmaradiense Vamos a frenar Que curvita Niño Vamos Con pista mojada Con pistita mojadita Tócate la colita Vamos 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 Cuidadito Por dentro Willy Vamos ahí Perfecto Y ahora Con pista mojada Ahí estamos Metemos un poquito dentro Que hemos perdido tiempo Hijo de su tía Vale Me voy a poner justo detrás Así Así Vale Y aceleramos fuerte Frenamos Aceleramos Vale 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 Y cogemos La curva bien enfilada Atravesamos por aquí Que creo que podemos ganar Unos segunditos Y Uff Ahí Se va mucho Con la pista mojada Vale Uh Chaval Está costando Este coche Cuesta más manejarlo Bueno También por cierto Cambian lo que serían Los vehículos Uy 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 Cambian los vehículos Lo que sería el control De los mismos Dependiendo Del tipo de coche Estamos entonces Algunos Hasta que te adaptas Cuesta un pelín más Aceleramos Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Vale Frenamos 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 Que aquí se me está yendo El coche Tito Muchito Vamos Aceleramos Aquí he frenado demasiado Vamos Y aquí a la derecha Frenamos Creo que es un bombiner Por medio Freneramos fuerte Vamos ahí Dios mío Dios mío Dios mío Que velocidad Que velocidad Niño Ahí estamos Frenamos Se me va a ir el coche Frenamos para frenar Un tanto extraño Lo que he dicho ahí Pero Hacedme caso Que funciona La única forma De frenar ahí Es meter un acelerón Hacia el lado contrario Aunque sea con nitro Y así posteriormente Pues el coche En la contra Se queda un poquito más quieto Vale Justo aquí a la derecha Estamos ahora mismo Dominando esto Tremendamente Algo que tal vez Igual Para el próximo día Voy a subir la dificultad Incluso Diréis ¿En serio? Estoy muy loco Vale 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 Porque soy Un conductor Que te quedas Alucinando Diréis ¿Tienes el coche estropeado? Sí Pero soy buen conductor Conductor de primera Acelera Vale Prisita Hacia la meta 100 metros Ahí lo llevas Mochuelo Bueno Pues hemos vuelto A quedar primeros No creo que consigan Vale Estoy quedando cómico Oh Nos han dado el vehículo Directamente No lo tengo muy claro Pero bueno Aquí creo que vamos a dejar El episodio Bueno Ahora cuando cargue esto El episodio de hoy No me lo he podido Siete Casualidad Destino Tócame un pepino Vale Bueno El caso Aquí dejamos El episodio de hoy Debajo del árbol Porque así estamos A la sombra Espero que os haya No, no, no Que leche Vamos a salir Acelerando Mira, mira Cómo se mueve el motor Mira, cómo se mueve Mira, mira, mira Vamos, vamos Aquí dejamos Este episodio Espero que os haya gustado Como siempre digo Si deis like Comentáis Compartís Se agradece No pasa nada No pasa nada Pero de verdad Que aquellos que les guste Pues los juegos De este estilo De conducción Y demás Pues Hacedmelo saber Pues de algún modo Para yo también Subirlo de forma más frecuente Y saber que Que os mola Vaya A mí Personalmente me gusta Me lo paso muy bien Creo que se me nota Sin duda alguna Y espero que a vosotros Pues os siga gustando Queráis que Pues terminemos Este DLC Que yo creo que Voy a meter por aquí Creo que puede ser cortito Y a su vez Bastante pertenido Porque tiene Como una mini historia Dentro de la propia Del propio juego ¿No? Vaya Así que nada Me despido Mil gracias Y nos vemos En el siguiente Madre mía Cómo conduzco Gameplay Chao Chao